Hola, acá hay un gran escape de Toy Story. Y acá comienza. Vivir con Andy. Andy era un niño muy feliz con sus juguetes y pues más con un judío. Que es este acá. Digo este acá. Y ya. Quería más a Uri. Y pues con el pozo de tiempo Andy se volvió más grande. Y estaba una universidad. Y después de estar fuerte, solo esta. Esta. Y después... Le costó mucho a Andy. Le costó mucho a Andy. Y dejaron sus juguetes sin una dueña. Y se los regaló a Andy. Y... Está bien. Está bien. Vivir con Andy. A Uri... Pues... Le gustaba mucho que... Él no... Él jugaba mucho con él. Pero... Pero... Le gustaban más los juguetes. Es que cuando se lo regalaron jugaba con él. Pero... Después jugaba más con los... Con los otros juguetes de Andy. De... De Andy. Y... Pues como ya se los regaló a Bonnie. Pero Bonnie también tenía sus propios juguetes. Ahora... Una mano y uno... Uno... Escuchó que el papá de Bonnie le dijo que era el primer día de la escuela. Comentó esto y tres dijeron que Bonnie estaba en el jardín. Y ahora pasó a la transición. En la escuela. Y... Estaba un poco triste porque quería pasar la... Quería... Creía que era fin de semana. Pero no. Y... Pues... Iba muy triste. Por a mí. Y Bonnie lo acompañó a la escuela. Y... Después... Jure... Después llegó a la escuela. La artesanía. Los niños tenían que hacer un trabajo. Y pues... Bonnie... Era con un vaso. Y Bonnie coge un vaso y... Y... Trató de hacer un amigo pero no lo pudo hacer. Hasta que... Gumbi... Hasta que el niño que se fue... Bota unos materiales al piso. Con... Un tenedor. Unos ojos. La hostilina. Un... Y un limpia pipas. Y Bonnie creó un juguete. Y también cogió un chicle. Y... Unas... 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 Paredas. Ya rompió y así creó a Forky. ¡Ah! ¡Por Forky! Y pues Goody se sintió feliz cuando la vio así. Y ahora seguimos. Nuestro. Esta y esta. Y ahora seguimos con la otra página. Un nuevo amigo. ¡Ah! ¡Ah! Eh... Pues... ¡Ah! Goody vio a... Presentó a... A Forky. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Hizo un nuevo amigo. Y pues... Y pues como sacó... Como les conté en la otra página. En los materiales de Forky fueron tirados a la basura. Y a él le gustaba más la basura. Y pues Goody no le gustaba. Porque no quería que fuera basura. Pues Bonnie siempre venía. Y Goody se convirtió. Y Goody y todos los juguetes se convirtieron en juguetes. Y Forky cuando durmió Bonnie. Y Forky se jugó a la basura. Y cuando despertó... Ehm... Pero ese Goody no lo vio. Así que decidió buscarla y no lo encontró. Pero ahí venía el papá de Bonnie. Y se convirtió en juguete. Y pues la escuché con la cabeza. Y... Escaped peligroso. Y... Y... Y así... Y... Y... Un tronco, tronco, tronco. El pues Forky se fue en la ventana del tronco y Woody lo llevó a modo para que me regalzara, pero no funcionó, así que se fue a unas plantas al sitio Forky, Forky y pues intentó buscarla y la encontró en unas plantas, después se fue con él y le explicó lo que fue con Andy. ¿Serios problemas? Pues Woody Forky encontró un gran perrito de una pastorcita que se fue para siempre y pues a Woody quería ir y pues encontró con unos serios problemas. Se encontró a un muñeco que se llamaba Penzo y a una muñeca que se llamaba Gaby Gaby. Y pues Gaby Gaby notó que tenía su caja hermosa, o sea, la bonita que tenía una caja destruida. Y pues ella también lo tenía pero estaba dañada y pues lo quería ponerse en los huecos para que le funcionaría. Gaby Gaby no quería darle la cuerda a Gaby Gaby y pues ella lo le gustó así que llamó a Benzo y Benzo capturó a Forky. Después se fue a un parque de juguetes rechazados porque escapó de la tienda de Antigüedades. Y pues encontró a Bobby y pues lo extrañó tanto y después lo invitó a la tienda de Antigüedades. Y siempre es equipo. Pero a Gaby Gaby le venía con una niña. Estaba perdida. Y pues encontró a sus papás y sé que no va a Gaby Gaby. Y pues Gaby se fue a desperdiciar a sus amigos porque Gaby quería hacer un juguete rechazado. Y pues así se acabó. Y terminamos. Chao.